Hola amigos y amigas de la relojería, mi nombre es Octavio de Relojes a Tiempo y hoy estoy aquí para mostrarles cómo ajustar un brazalete de esta línea de relojes en este caso Casio, con unos eslabones doblados, no son macizos y con algunas pocas herramientas que probablemente tengan en su casa Sin antes, me gustaría presentarles el reloj que estoy usando hoy que es uno de mis favoritos de mi colección, un Seiko Kinetics una excelente máquina automática, un movimiento kinético que lo tengo hace más de 15 años y realmente enamorado de esta maravilla de máquina Bueno, volviendo al tema, vamos a ocupar un destornillador plano, pequeñito con algo como esto ojalá algunas pinzas, nada en especial y a lo mejor lo más probable es un martillito de estos o algo con que se pueda volver a poner el eslabón que vamos a sacar a su sitio sin dañar el brazalete Es muy fácil, yo aquí tengo una sección que ya saqué de un reloj donde se pueden indicar fácilmente, aquí hay unos pequeños orificios y con unas flechas, no sé si se alcanza a ver en cámara el cual dice que hacia dónde es el movimiento para sacar el eslabón que mantiene el brazalete junto Yo voy a hacer una pequeña demostración aquí, junto con ustedes en tiempo real para que vean ustedes lo fácil que es Vamos a insertar aquí, en esta parte, donde está un pequeño orificio y empujamos hacia arriba, hacia arriba, ¿verdad? con un movimiento hacia adelante, no muy brusco, es una cosa bastante fácil no es, necesita fuerza, un poquito más de técnica y las herramientas correctas, como en todo lo que es la urología vamos a sacar el de al lado también y les voy a mostrar lo fácil como ven aquí hay una pequeña nuevamente les voy a mostrar el orificio ahí está una flecha indicatoria de cuál es el movimiento hacia dónde es el movimiento y lo apretamos levemente y lo movemos hacia adelante ¿verdad? una vez que ya tenemos esto así vemos que hay unos puntitos aquí que son sobre relieve, que son los que sujetan después de este pasador dentro del eslabón posteriormente ya a tenerlo así lo podemos retirar o con la mano y tenemos una pieza que es como una L que es pequeñita y de un cuidado que no es tan tan frágil tampoco la dejamos a un costado y podemos comenzar a retirar los eslabones ahí retiré uno y vamos a sacar el siguiente pasador me falta un poquito ahí sí sacamos el siguiente pasador y removemos el eslabón una vez que ya hemos hecho este proceso ya de los tres eslabones tenemos dos volvemos a ajustar en este sección de aquí el eslabón ¿verdad? y este pasador que habíamos retirado lo incluimos nuevamente dentro del eslabón no se necesita ni fuerza ni ningún tipo de de maña es solamente un poquito de técnica nomás lo ajustamos levemente con la mano y lo podemos ajustar después con este tipo de martillo suavemente suavemente y así hemos tenido le quitamos un eslabón a la correa este mismo ejercicio lo repetimos en el otro lado del reloj si fuera necesario ojalá que hayan visto bien si no pueden repetir el video un par de veces hasta que encuentren el detalle como les dije es muy simple solamente tienen que seguir las indicaciones de la correa ocupar herramientas que les sirvan ¿verdad? porque la idea es no rayar el brazalete y después ajustarlo suavemente con un martillo no es necesario que entre súper a presión sino que quede fijo nomás que quede firme tú lo vas a sentir enseguida con un pequeño clic para cuando el eslabón haya entrado bueno espero que te guste te haya gustado te haya servido este pequeño tutorial ¿verdad? así te ahorras unos pesos y lo puedes hacer directamente en tu casa muchas gracias y nos vemos en otro video de relojes a tiempo que te guste que te guste te guste te guste